Hola, hoy vengo por aquí a pasarte un recordatorio rápido, que es no todo lo que piensas sobre ti es real. Tengo evidencia, porque podemos pensar todo tipo de cosas. No soy capaz, no voy a poder, no tengo la fortaleza para enfrentar esto, no soy lo suficientemente inteligente, guapa, capaz, proactiva, lo que sea, ¿no? Y es bien loco porque tendemos a pensar que todo lo que pensamos es real. ¿Por qué viviría alguien aquí traicionándonos constantemente? Y sin embargo, sucede, sucede muy seguido, donde nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. O sea, está en nuestra cabeza diciendo todas esas cosas que acabo de decir. Y entonces pon tú que tienes este sueño gigantesco que quieres lograr y ahí vas, ¿no? Y tienes la meta y entonces los medios, la disciplina, le echaste ganas. Y de repente, así como un susurro o como un grito, dependiendo, te dicen no vas a poder. Y ¡pum! Se nos mete esa creencia y se vuelve nuestra realidad. No voy a poder. Y entonces, efectivamente, no puedes. Pero no puedes no porque no podías. No puedes porque ahora crees que no puedes. Porque ahora tu realidad real se volvió que no puedes. Entonces, aguas con eso. Aguas que tu cabeza no te esté jugando chueco. Aguas que no te esté llevando a lugares oscuros. Que no te esté metiendo limitaciones que tal vez no son reales. Y cómo puedes empezar a navegar este mundo tan complejo entre tu verdadero ser y tu cabeza. Es constantemente cuestionándote cuando piensas algo. Es que no voy a poder. Espérame. Esa es una opinión. Espérame. Y entonces checas, ¿no? Y dices, a ver, enséñame los datos duros de por qué no voy a poder. No solo tus ideas. Datos duros. Porque sí he podido otras cosas antes. Sí soy capaz. He llegado hasta este punto de mi vida. Soy una mujer que ha logrado ta, 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 ta. Entonces, ¿qué te hace pensar que esta vez no voy a poder? Y a ver qué te responde. Y es interesante notar cómo de repente entramos en estas guerras con nuestra cabeza. Porque nos está diciendo cosas completamente sin fundamento. Y cómo podemos salir cuestionando, preguntando, contactando con una persona. La parte más profunda de nosotras. Y siempre, a ver, espérame. Eso es lo que estás diciendo. Déjame siento. Déjame ubico qué está pasando dentro de mí para ver si esa es la verdad. Y es un hábito que se va creando con el tiempo. Y cada vez más tu cabeza te deja de jugar chueco. Te lo prometo. Entonces, está bueno empezar a practicar a la de ya. Y ya. Eso es todo. Bonita semana. Bonita semana. Beato. Gracias.